Hemos diseñado un dispositivo que movilizará entre los días 20 y 29 de septiembre en torno a más de 560 policías y voluntarios de protección civil. Concretamente, policía local, policía nacional, guardia civil, bomberos, protección civil con sus voluntarios y personal sanitario. Bueno, este año, por primera vez, también vamos a tener in situ en el campamento y en aquellas zonas que entendamos puede darse alguna incidencia. Vamos a tener una base terminal del 112. Como también novedad, el Cuerpo Nacional de Policía va a poner a disposición de la seguridad la unidad de caballería de Policía Nacional. Al hilo de lo que estamos hablando vamos a recibir en torno a 12.600 cruceristas en estos días, lo cual todavía le da un plus. El dispositivo municipal involucra más de 1.000 horas de servicio de bomberos, un despliegue diario de en torno a 220 agentes de policía local y miembros de protección civil en torno a unos 30, entre profesionales y voluntarios. El transporte público lo divido en dos partes. Una sencilla, que es el servicio de taxi. Saben que cada año se pone una parada especial de taxi en las inmediaciones del campamento de Cartaginese y Romano. Es algo habitual. Y al respecto del transporte, informar que las líneas 1, 2, 4, 5, 6 y 7, en los días grandes, el 20, el 21, el 26, el 27 y el 28, se alargan en el tiempo. Desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana prestan un servicio ininterrumpido cada 30 minutos desde la parada de autobús más cercana al campamento festero, que es la que está en las inmediaciones del cruce entre la Alameda, San Antónic y Soldado Rosique. Del mismo modo de decir que el día 27 el autobús es gratuito para todos los ciudadanos, que siguen en marcha las campañas que desde el Gobierno municipal la alcaldesa puso respecto al transporte, donde quiero recordar que el 90% del coste del servicio público del autobús es asumido directamente por el ayuntamiento. Podemos decir que van a ser unas fiestas súper seguras, que no hay ningún incidente. Es inevitable que pequeñas riñas hayan, porque hay muchísima gente, pero estamos seguros que cuando se dé, pues será una rápida actuación y no tendremos ningún problema. Y lo que merecer es que con esa presencia y ese aumento policial, pues no se dé ninguna. Eso sería lo ideal.